Brasa al lado y el pibe es fibroso, no tiene un melamo de grasa. Claudio, querido, a ver, vamos a... Señor... ¿Estamos para emplatar la jala? Mire, ahora la voy a sacar, la verdad la voy a sacar del horno en este mismo instante. Ah, genial. Estamos como en vivo, en vivo, en vivo. Total, sin red, sin red, como sabemos hacer nosotros. Sin red, sin red. Mire, va a ver, mire qué lindo. ¡Oh, qué colorcito! Mirá qué colorcito. ¡Ay, qué bien eso! Y el aroma, el aroma que de este es la hora y en la cocina. Sí, la verdad que hay un lindo... El olor al pan recién hecho es hermoso. A ver, se lo voy a poner así. Mirá qué maravilla. ¡Qué lindo! Mirá. ¡Qué belleza! ¡Qué cosa hermosa! Es muy lindo. Hay olor a pebete. ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué rico! Bueno, ¿quién va a probar la jala? A ver, vamos a poner un poquito en medio, a ver cómo está, espere. A ver. Lo que pasa es que está muy caliente, ¿eh? Bueno. Quieres el este que le cueste. ¡Tiro, pato, tiro, pato! Ahí está. ¡Uf! ¡Uf! Mirá, está ético. ¡Uf! Pángaro, pángaro, me miró con una cara, pángaro, me miró con una cara. ¿No ha pedido manteca, pángaro? Está muy caliente, está muy caliente. Mirá lo que es esto. Una tortuguita. No lo vas a poner a agarrar. ¡Un poquitito! ¡Un poquitite! Espere, espere. ¡Vamos a hacer así! ¡Qué esponjoso! ¡Hacé esto, guarda! Mirá, partilo en medio con las manos. Mire, mire, mire. ¿Qué le ponemos, Nacho, eso? ¿Le ponemos algo? ¡Uy, se cayó! ¿Hay algo para ponerle? ¡Una magia! ¿Tenés algo ahí al lado para ponerle? Mayonesa, manteca. ¡Espere! ¡Aceite! ¡Un aceite de oliva! ¡Vamos a ponerle así, mire! ¡Milanesa! ¿Un trocito de queso? ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Sí, mandame todo! ¡Un boleto de jamón crudo! Bueno, y arranca por la derecha entonces, el genio del fútbol mundial. ¡Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial! ¡Muy bien! 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 Genio! 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 ¡Traja! 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 Dejo válido. ¡Qué rico! ¡Por favor! Bueno, ya tenemos halá entonces para Hanuca. Tenemos... ¡Ahora se lo mando! ¿Qué vas a...? ¡No, por favor! ¡Qué vas a mandar! ¡Santiago, responde de vos! ¡Qué vas a mandar! ¡Mentirosos! ¡Qué vas a mandar! Por favor ¿Qué vas a mandar? Y te lo diríamos Cinco minutos más ¿Qué vas a mandar? Me comen la cara Me comen la cara ¿Qué taimado? Ahora se lo envuelve y se lo mando ¿Qué vas a... Pero espérenlo Te estoy contando los minutos Escuchame una cosita Mirá lo que es esto Mirá lo que nos estás provocando Lo estás haciendo a propósito La estás haciendo llorar a Fernanda La estás haciendo llorar a Fernanda Mirá estoy llorando de la emoción Te digo que se me están cayendo las lágrimas Muchísimas gracias Claudio Nos encontramos mañana Viernes de Bodegón Mañana sí Mañana vamos a hacer el típico Vitteltoné para la siesta Vamos muy bien Hasta mañana Claudio Abrazo Nacho Pángano También Santi ¡Gracias! ¡Gracias!